Llega la gran festividad del señor de San Antonio En la plaza principal de Maicorrencho Este viernes 13 de junio A partir de las 18 horas Con un gran desfile artístico En una presentación espectacular Mario y su grupo Sor Lirios Mario Sor Lirios La vecina, la vecina del frente Además, la revelación del año El embrujo Yo te mato La Fuerza Argentina junto a los Cumbiamberos No podía faltar la Joda Viernes 13 de junio Los líderes versus Sagitario Doctor Mix Viernes 13 de junio, te esperamos en la carretera Confital, kilómetro veinte y medio Tres kilómetros al norte, plaza principal De Maicorrencho Es una cordial invitación De los fieles devotos del señor De San Antonio, Pablo Pérez Verónica Quispe Que es tan soltée De la Sánchez De la Sánchez De la Sánchez